Vaya gachis, señor Medrán. Buenos días. Buenos días. Usted me dirá. Señor sobrino, quisiera hablar con él. Es algo reservado. Sígame. Don Rogelio, esta señora quiere hablar con usted. Gracias. A su disposición. Se trata de un encargo algo delicado. Es un placer escucharle. Quisiera adquirir un planjero. ¿Para usted? No, no, para mi doncella. Comprendo. ¿Algún esfuerzo violento y...? No, no, tampoco ella lo necesita. Pero me gustaría hacerle este regalo. Sí, a veces hay quien por aquello de más vale prevenir que curar lo utiliza. Como en verdad es inofensivo, se lo puede poner usted o su doncella... Se lo va a poner su padre. ¿Eh? El padre de mi doncella es quien lo necesita. Se trata de un hombre de cierta edad, reacio a esta clase de apagatos. Ni su hija ni yo logramos convencerle. Le advierto que el caso no es nuevo para mí. Luego vendrán con él. Les dejaré solos a ver si le convence. Descuide. Hazle lo que esté en mi mano. Conmigo delante se sentiría violento. Cualquiera. Sé cómo hay que tratar a estos enfermos. Hasta luego. Adiós, señora. Confía en mí. Gracias. Adiós. Me piace molto. Ma el precio... Oh, no lo crea. Es un visón salvaje del Canadá. Tenga usted en cuenta la riqueza de pelo y lo suple que es. No hará falta cortarle el soto. Me piace così. Bien, madame. ¿Dónde hemos enviárselo? Lo porto yo. Ahí fuera tengo la mía máquina. ¿Dijo 300.000 e pesetas? Exactamente, madame. Va bene. Que un faquino me acompañe a casa y se lo pago. Gracias tanta. Arrivederci. Con gusto, madame. Au revoir. Suba. Siéntese. Ponga el abrigo aquí. Sí, señora, sí. Ah. Cúbrase. Gracias, señora. Gracias. A casa. Llegaremos tarde al consulado. Mira, mejor que ir a casa, vamos a la tienda. Bien, señora. Es uno de mis negocios. Me lo regenta un sobrino mío. Allí se le paga la factura y nos evitamos viaje y tiempo. Mucho trabajo en la peletería. Bastante. ¿Y usted de obtenar? Sí, señora, pero hago de auxiliar del contable. Voy a los bancos y corro con los talones. Ya es difícil. Y el sueldo no será gran cosa. Unas 2.800. Pues, el ordenanza que tenía mi sobrino, el de la tienda donde vamos ahora, salía por más de las 4.000 y se fue porque era poco. Entonces, están sin ordenanza. Sí. Hombre, a usted podría interesarle. Dejaría la peletería. Por ese sueldo, figurese. Pues, ahora mismo, hablaré de esto con mi sobrino. Eso, eso. Eso está mejor. Buenas tardes. Buenas tardes. Deme la factura y os pegue aquí. El jefe está en su despacho, ¿no? Oliste, Chanel auténtico. Debe ser extranjera. Vamos, pruebe otra vez. Ya estoy aquí. Ah, buenas tardes. Tome asiento, por favor. No, gracias. Está ahí fuera y tengo prisa. Cuando me vaya, hágale pasar. Dígame, ¿cuánto he de abonarle? Pues, no sé. Depende de la calidad. El mejor. Unas 1.200. Bien. Tenga, 2.000. No tendría cambio. No. Luego volveré y me dará el resto. Bien. De lo que sobre le he dado 300 pesetas a ese hombre. Agua. Muy bien. Adiós. Adiós. Cándido. Digui. Lo suyo arreglado. Trabajará la tienda. Sí. Ahora se le abonará a la facultad. Gracias, señora. Adiós, sobrino. Ah, de ese dinero mío que queda aquí, le da... Sí, las 300. Ya ajustaremos cuentas. Muy bien. ¿Quiere pasar? Sí, sí, sí. Vamos, deprisa. ¿Todo bien? Sí. ¿Qué ha pasado? Anda, rápido. Arranca. Vamos. Pase. Siéntese, siéntese, amigo mío. Bien. Yo tengo algo muy importante para usted. Bueno, también tengo un dinero que ahora se lo daré por encargo de la señora. La señora es molvona conmigo. Ciertamente. Lo que ella ha hecho por usted solo lo haría una madre, una hermana, qué sé. Sí, sí, señor, sí. Porque usted está viviendo expuesto a algo muy serio. Es decir, malviviendo. Sí, señor, sí. En la peletería tengo poco sueldo y un excesivo trabajo. Claro, claro. Debe ahorrar esfuerzos y a partir de ahora usted podrá afrontarlos. Gracias, Yamilla, ella su vida y su aspecto van a cambiar. Ganará mucho más. ¿No se cree? Más del doble. ¿Qué digo el doble? El triple. Y además podrá jugar al fútbol, correr, nadar, montar en bicicleta... Y permitirá que haga todo eso. No solo se lo permitiré, sino que se lo aconsejo. ¿No le he dicho que su vida va a cambiar? Y menudo cambio. Lo único que le pido es que confíe en mí y me obedezca ciegamente. No faltaría más. Así me gusta. Pues bien, vaya desnudándose. ¿Desnudarme? He de tomarle medidas. Naturalmente, para lo que usted necesita. El invento más grande de la humanidad es el braguero mágico especial. ¡No! ¡Ay, ay, ay!